Bueno, hoy nueva charla, nueva convocatoria aquí en la Universidad Provincial del Sudeste y estamos con dos estudiantes de periodismo que hoy van a ser, vamos a decir, las que van a llevar adelante la charla, van a estar haciendo las preguntas aquí, haciendo de oradoras, podríamos decir, con encarnación y con norma. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge esto de estar aquí hoy haciendo esta charla tanto con encarnación, con norma? Bueno, estas charlas de Manos Entrelazadas, que es una organización de punta alta sobre violencia de género, que ayuda a mujeres, ellas las hacen una vez al mes, así que casi siempre nosotros que podemos asistimos porque son muy interesantes, más que nada como mujeres. Y este proyecto surgió porque como estamos en segundo año, estamos haciendo las prácticas de televisión y de radio y, bueno, nuestras dos profesoras nos invitaron a participar y a organizar. Nosotros somos las caras visibles, pero en realidad todo el curso, lo organizamos entre todo el curso, los chicos están en la parte más técnica y nosotros, bueno, dijimos, bueno, entre todos organizamos como para que pasemos a nosotros como mujeres, ya que es un tema bastante sensible. Es un tema bastante sensible. Y ustedes, ¿cómo toman esto? Como mujeres, ¿conocen a alguien? ¿Pueden ayudar a alguien desde su lugar de periodismo? Yo creo que sí, siempre todo lo que implica el periodismo, que es la difusión, siempre ayuda muchísimo. Creo que casi todos conocemos a alguien que sufrió violencia de género o que la sufre hoy en día. Entonces es muy importante difundir la información, difundir modos de contacto con organizaciones como manos entrelazadas para que las víctimas puedan recurrir, para que tengan un espacio de contención. ¿Cómo llevan la carrera ustedes de periodismo? Bien, la verdad que el día, a mí particularmente me encanta, bueno, yo sé que allá también, estamos muy contentos, es una gran posibilidad, nosotros somos de Bahía en realidad, así que viajamos todos los días para estudiar, pero nos encanta, tenemos muchas oportunidades en esta universidad, así que estamos muy contentos. Y por ser este nuestro primer proyecto, estamos muy entusiasmados, así que bueno, espero que salga bien. Sí, bien, también al día, me encanta, es algo que realmente es como un sueño que estoy viviendo porque siempre quise estudiar periodismo y la verdad que como dijo Agos, es el primer proyecto y se nota que todo el curso se puso a la 10 y todos se súper entusiasmaron y todos trabajaron muchísimo para estar hoy acá y que salga bien todo. Bueno, les deseo éxitos y bueno, que salga todo muy bien hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Les damos la bienvenida a la charla crónica sobre la huella del dolor, tres historias que superviven y desean. Además, les damos la bienvenida a la Carnazón Quiroga, presidenta fundadora de Manos Entrelazadas y a Norma, por parte de los estudiantes del turismo, la UTSO y el público presente. Ella nos va a estar contando sus experiencias sobre violencia de género y sobre la organización, la ARG, Manos Entrelazadas y también para la participación del público, de los estudiantes de género. Bueno, la primera pregunta sería preencarnación. ¿Cuál fue tu punto de quiebre que te llevó a fundar la ONG? mi punto de quiebre. Esa sería la primera parte de mi historia, de mi vida que, bueno, algunas veces las conté así ya por parte. Por eso es buena la participación para que también me hagan preguntas, porque creo que esta es la forma que nosotros tenemos, las mujeres, las personas que pasamos por esta situación, podamos empezar a vincular otros caminos, ¿no? Y ver la vida diferente. Yo vine acá a Punta Alta, como muchas mujeres que vinieron del interior con un sueño de un matrimonio para toda la vida, porque es así. Ya culturalmente ya estaba marcada ser una persona que solo tenía que escuchar la voz y el matato del que estaba al lado mío, ¿sí? Al encontrarme sola, con mis hijos, empecé, yo estaba estudiando, tenía 18 años, estaba estudiando dos carreras en Duermán, tenía cuarto año de electromecánica, era la primera promoción de la escuela técnica y cuarto año de perito mercantil en ese momento, ahora creo que administración de empresa, ¿sí? Cuando yo, este, él me prometió que cuando nos casáramos con mi esposo que iba a continuar mis estudios acá, porque era lo que yo amaba estudiar, cuando me vine acá a radicar, me quedé embarazada, o sea, y me empezaba a cerrar todas las puertas en el sentido que no me dejaba tener amigos, no me dejaba, este, pintarme, ni siquiera ponerme, y lo cuento así porque así era, ¿sí? No, ni siquiera podía ponerme un manteca de cacao en las labios porque se me paspaba y tampoco lo podía hacer porque salir a la calle significaba, según él, era buscar a otra persona, ¿no? y esas cuestiones de sentirme humillada constantemente, lo sentí después, en ese momento, sentía que él, este, me celaba porque me quería, ¿sí? que me dejaba, y eso,